Habrá un paso que ya viene, el hito y su charancón Quítate que quítate, que llegó el charancón El ciclón, la nueva explosión La nueva explosión Esto es una bomba, yo soy la nueva explosión Quítate que quítate, que llegó el charancón Oye, la nueva explosión Y es que yo tengo el tomo el sentimiento Lo que tú no tienes y por ti lo siento Le sigo a todo lo que te duele Pa' que te supere, pa' que te supere Y no te quedes atrás Le sigo a todo lo que te duele Traigo rumba y poesía Melodías de colores Y para los sabradores Mi talento y guapería También traigo melodía Pa' llenar tu corazón Por eso te están cantando El niño del charancón Hablen ahora, habladores ¿Dónde están mis seguidores? Hablen ahora, habladores Que viene el niñito cayendo de flores Hablen ahora, habladores Para que hablen los habladores Hablen ahora, habladores Que viene el niñito cayendo de flores Hablen ahora, habladores Alaroye, alaroye Alaroye, alaroye Oye, como dicen niños Alaroye, alaroye Hablen ahora, habladores Hablen ahora, habladores Hablen ahora, habladores ¡Gracias!